Ayer damos cuenta de un operativo en Guacho, en un establecimiento comercial en donde estaban haciendo pues una batida a venezolanos. Esta es otra batida pero con bastante milkshake porque han encontrado un busing absolutamente repleto de venezolanos ingresando al Perú de manera ilegal. Seis de mañana con veintiuno. Efectivos de la región policial de Lima detienen a dos choferes, a Titio Reyes de sesenta y ocho y Edison Sánchez Paredes de sesenta y dos y un tercero en calidad de ayudante identificado como Ademar Carrasco Mío de cuarenta y seis. Por la presunta comisión de delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes quienes como tripulación del bus de placa de rodaje B8N 961 de la empresa interprovincial Fernandita procedente de Sorritos de Tumbes transportaban de manera ilegal cincuenta y dos personas por un costo de doscientos cincuenta dólares cada uno. Entre ellos figuran mayores y menores de edad ciudadanos colombianos, ecuatorianos y venezolanos siendo intervenidos a la altura de la intersección de la avenida Naranjal con avenida Panamericana Norte en el norte de nuestra capital y luego ser derribados a la comisaría Sol de Oro para continuar con las investigaciones y sanciones posteriores de acuerdo a ley. ¡Gracias!